El pasado 15 de junio, la doctora Tziya Kutatelatze, directora del Instituto Eliaba de la República de Georgia, Rusia, visitó la UNAG y las instalaciones del Hospital El Cruce Néstor Kirchner. La doctora Kutatelatze es especialista en microbiología, biología molecular y genética y goza de prestigio a nivel mundial por sus investigaciones en temas bacteriófagos. Las actividades realizadas por la doctora fueron organizadas en conjunto por el Hospital El Cruce Néstor Kirchner y las universidades de Quilmes y Arturo Jauretche. Estaba muy interesada en empezar una colaboración y fue mi gran honor de venir a visitar este maravilloso país. Soy directora de una de las instituciones más famosas en Georgia, el Instituto Eliaba de la Bacteriophagia, Microbiología y Virología. Y empezamos a encontrar cómo podemos colaborar con la Universidad de Quilmes en la Bacteriophagia. Justo he visitado este maravilloso hospital, que es muy impresionante. Tenemos muchas ganancias en la Universidad de la Universidad. Y también esta muy buena Universidad, que es muy útil para la población muy importante, la población de nuestro país. Así que creo y espero que podamos empezar una colaboración fructosa, que será fructosa no solo para la Georgia, sino para la Argentina. Soy científica y este es el Instituto científico. Yo represento el Instituto científico, pero al mismo tiempo nuestro producto es una alternativa a las antibióticas. Sabes que hay un problema terrible de resistencia antibiótica en todo el mundo, incluyendo la Argentina. Tenemos algunos problemas, y todo el país tiene algunos problemas. Y nos ofrecemos una alternativa a las antibióticas para luchar y combatir las enfermedades infecciosas. Así que si podemos hacer algo juntos con nuestros científicos y los médicos, ya podemos pensar y podemos lograr algo. ¡Suscríbete al canal!